Que presentarles esa bonita canción que ustedes han colocado Una de las canciones favoritas en sus corazones En el ambiente salidero, en las canciones de radio Y gracias a ustedes, señores, este tema nos identifica hoy, mañana y siempre Esto es un segundo para ustedes, señores Y antes de seguir con esta bonita canción, señores ¿Dónde está la gente de México, sí, señor? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Y esto es el sentimiento del grupo de la canción ¡Vamos a ver! ¡Con sentido! ¡Vamos a ver! La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo